Un misterioso crimen. Y precisamente hoy, el domingo de carnaval. Un detective novato. ¿Yo? Sí, usted. Y una atractiva chica empeñada en demostrar la inocencia de su padre. Nieves, no te preocupes, ya al final se sabrá la verdad. Fernando Fernán Gómez. Y Conchita Montes, dirigidos por Edgar Neville. Domingo de carnaval, en 8 Madrid.